¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno, como ya estáis viendo en el título y en la miniatura, bienvenidos al especial 2018 del canal, ¿vale? El año pasado también hice este vídeo, pero me lo eliminaron por copyright. Yo no sé si a día de hoy lo podéis ver. Yo al menos, la última vez que un suscriptor me dijo que no podía verlo, no he vuelto a recibir ningún mensaje de nadie que lo haya vuelto a intentar ni nada por el estilo. Pero bueno, en este vídeo más que nada voy a repasar un poquito todo lo que hemos ido haciendo este año en el canal, que la verdad que de vídeos no ha sido mucho. Pero bueno, en cuanto a crecimiento ha sido impresionante, o sea, ha sido increíble. En cuanto a directos también ha habido bastantes, pero en cuanto a vídeos, aunque no haya habido bastantes, ha habido vídeos que... Cremita, chaval. Vale chicos, aquí podéis comprobar perfectamente que estamos a 31 de diciembre. Estoy grabando a las 3 de la tarde, más que nada porque no lo he querido hacer antes para que el vídeo fuera del último día del año, 100%, sí o sí, para ver todo el crecimiento total y todo eso. Así que bueno, voy a empezar, como ya sabéis, tengo aquí en las notas del iPhone. Desde el 1 de mayo de 2017 me apunté mi... bueno, pues mi de hecho de suscriptor. Me he apuntado como mi evolución, mi crecimiento en estos dos años, en 2017 y 2018. Y creo personalmente que debo de empezar por aquí. Vale chicos, para enseñaros esto voy a cambiar de escena, ¿vale? Mira, lo tengo todo aquí preparadito. Ojo, cuidado. Vale, ya estamos por aquí, por OBS, chicos. Darme un momentito que hago así. Aquí estoy ahora mismo en mi canal y voy a poner especial 2017 porque este vídeo para mí personalmente fue un videazo, la verdad, y me dio mucha rabia que me lo quitaran por copyright. Entonces, bueno, dura 4 minutitos, el vídeo no dura mucho, la verdad. Está bastante bien, creo yo, me ocurrió la edición, lo subí el 31 de diciembre del año pasado. Y tenía 17.000 suscriptores ese día. Pero ocurrió una cosa, ¿vale? Que creo que aparece aquí en el vídeo, como he intentado ver si carga. Me ocurre muchísimo la edición de este vídeo, pero muchísimo, muchísimo. Estuve desde las 10 de la mañana, el día 31 creo, editando y todo. Me dio el venazo esa mañana y digo, vea, pues lo voy a hacer. Vale, ok, aquí tenéis este edit. O sea, me lo ocurre. A mí personalmente este vídeo me gusta muchísimo. Porque fue 2017, fue un año que realmente crecí. O sea, empecé el año apenas con 400 suscriptores. De hecho, aquí lo digo, dame un momento. Aquí lo digo, a ver si cargo. Chicos, simplemente deciros que mil gracias por este año, de verdad. Ha sido mi mejor año en YouTube. Uno de los mejores años de mi vida. Empecé el año, chicos, con 400 suscriptores de YouTube. En mayo llegaron 1.000 suscriptores, chicos. Y dije que como meta quería llegar a los 10.000 antes de acabar el 2017. O sea, por aquí, os lo estoy dejando. Ahí está. El 1 de mayo, chicos. El 1 de mayo de 2017. Dije que me gustaría acabar el año 2017 con 10.000 suscriptores. Yo pensaba que me había colado. O sea, que me había cebao. Digo, no voy a llegar ni de coña. Vale. Mirad con cuántos suscriptores acabé el año. Chicos, estamos a día 31 y actualmente tenemos 17.031 suscriptores, chicos. O sea, yo acababa de llegar el 31 de diciembre del año pasado a 17.000 suscriptores. No me lo quería aún. Y bien, pues para este año yo realmente no me puse ninguna meta de suscriptores para acabar este año. Pero sí que es cierto que personalmente no lo dije, pero me propuse llegar a 100.000 suscriptores o a más. Pero realmente dije, no voy a decir ninguna cifra porque quiero crecer todo lo que yo pueda crecer en YouTube. A ver hasta cuánto soy capaz de crecer. Cambiamos de nuevo aquí, chicos. Volvemos aquí a los vídeos. Bien, chicos. Como veis aquí lo primero que hice el 1 de enero de este año, nada más que empezó el año nuevo. Hice un directo de Fortnite, chaval. O sea, vi el mapa el otro día y mi jugabilidad. O sea, horrible. Sigue siendo igual de mala, crack. Con mi amiga Marta, ¿vale? Lo hice con ella. Entonces, bueno, pues este directo reventó. O sea, reventó tendencias de vídeos, de directos. Reventó YouTube. Empecé el directo con 17.000. Acabé el directo con 20.520 suscriptores, chicos. Eso para mí fue una locura. O sea, vosotros realmente imaginaros que era para mí estar en un directo con más de 5.000 personas en directo. El directo tiene 7.500 likes y 145.000 visitas resubidas. Imaginaros para mí lo que fue eso con 17.000 suscriptores crecer más de 3.000 en un solo directo sin procesar porque realmente YouTube no procesaba bien. Y luego me planté el día 2 de enero, día 2, con 30.830 suscriptores, chicos. De un día para otro crecí una auténtica barbaridad. Yo no me lo esperaba para nada. Realmente fue porque del 2 de enero al 3 de enero crecí 2.000 suscriptores más. Entonces ahí fue cuando empezó mi boom realmente, chicos. Luego después llegué a 40.000 suscriptores el 2 de febrero. O sea, de un mes para otro crecí 8.000 suscriptores. Luego llegué a 50.000 el 13 de marzo. Llegué a 50.000 suscriptores. A 60.000 el 29 de marzo. O sea, del 13 al 29 de marzo 10.000 suscriptores. Eso es una auténtica barbaridad. Luego llegué a 70.000 el 21 de mayo, chicos. A 80.000 el 26 de agosto. A 90.000 el 3 de septiembre. Y a 100.000 el 20 de septiembre. En una semana volví a crecer más de 10.000 suscriptores. Finalmente llegué a los 100.000 el 20 de septiembre. Que por cierto, pronto vais a tener un vídeo de especial 100.000 suscriptores. Chicos, solamente os voy a decir una cosa. Tener en cuenta que este año lo empezamos con 17.000 suscriptores. Y lo hemos acabado con 112.000. Hemos crecido más de 95.000 suscriptores en 12 meses. Y eso sinceramente para mí es impresionante. Sé de corazón y sé realmente que podría haber hecho mucho más este año en YouTube. Vale, chicos. He subido muy poquitos vídeos este año. 14 solamente. Pero bueno. Quiero sinceramente que nos pasemos por aquí. A echarle un ojo a cada vídeo. Un breve resumen. Y a comentaros cuáles han sido mis mejores vídeos este año para mí personalmente. Y ok, chicos. Si nos vamos realmente aquí después de este vídeo especial 2017 que no lo cuento. El primer vídeo que subí fue el vídeo de Next, ¿vale? Realmente este vídeo personalmente fue una cagada para mí. Me equivoqué muchísimo haciendo lo que hice con Ricky Edit. Aquí tenéis sus comentarios. Lleva mucha razón. Pero bueno, lo vi en persona. Le pedí disculpas y nada. Él no se molestó. Y nada, me dijo que disculpas aceptadas. Que no pasaba nada. Y hay muchísima gente que está diciendo que me he copiado de Auronplay. Chicos, si os fijáis aquí. Subí el vídeo el 7 de enero de 2018. Y Auronplay, chicos, subió su primer vídeo de Next el 22 de febrero, ¿vale? Chicos, yo realmente cogí la idea de Ricky Edit. Igualmente al principio del vídeo lo dije, que había cogido la idea de otros youtubers. Pero realmente no le di todos los créditos a él. Pero bueno, ese tema ya se queda zanjado. Es un vídeo en el que me reí mucho, la verdad. No me esperaba esta cantidad de visitas ni de repercusión. Me habéis pedido muchísima gente una segunda parte. Pero realmente tengo miedo a subir una segunda parte. Porque ahora con el tema de que Auronplay ha subido ya su serie de Next. Ahora la gente va a bombardearme a muerte con que me copio de Auron. Así que sinceramente prefiero ahorrármelo más adelante. Si encuentro otra oportunidad o otra serie para hacerlo, no dudéis de que lo voy a hacer. Aquí está, chicos. Uno de los vídeos de los que más orgullosa me siento realmente. O sea, este vídeo de fútbol es de mis favoritos del canal. De los que más me gustó grabar, editar y de los que mejor me lo pasé. De los que más disfruté de todos los que llevo del canal. No tiene muchos likes, visitas, no me quejo. Porque sinceramente va a ser el primer vídeo de fútbol que suba a mi canal. No me esperaba este apoyo. Pero bueno, tengo en mente grabar una segunda parte ya para enero. Creo que mucha gente me lo ha pedido. Mis amigos y yo estamos deseando de ir a grabar, la verdad. Y pues nada, fue un vídeo increíble. Que a mí sinceramente, si queréis ver un reto de fútbol con golazos. Porque realmente hay golazos. Y os queréis reír, de verdad. Este vídeo son unas risas impresionantes. Os digo en serio que tenéis que ver este vídeo. Se llama Los mejores del mundo jugando al fútbol. Y pues nada, lo subí el 23 de enero, chicos. Vale, por aquí un nuevo vídeo. Que este vídeo me gustó mucho, chicos. Porque fue un unboxing, ¿vale? Nada, es un unboxing bastante interesante. Fue una colaboración con EMP, una marca. Que también va a colaborar conmigo para el especial 100.000. Así que nada, este vídeo está bastante chulo, la verdad. Vale, por aquí de nuevo más directos. Y aquí ya llegamos al especial 50.000 suscriptores, chicos. Lo subí el 24 de marzo de 2018. Y de nuevo, de nuevo os traje un sorteazo. Sorteé G-Fuel, pavos para Fortnite. Muchas más cosas que sinceramente no me acuerdo. O sea, eran bastante más cosas. Creo con ratón y más. Hice el sorteo con Robby, con Ale, con Gandalflame. Así que nada, este vídeo no tiene muchas visitas. Tampoco tiene mucho apoyo. Pero bueno, el sorteo al final salió todo bien. Y ok, si seguimos por aquí, chicos. Venimos a uno de los vídeos que realmente es mi vídeo con menos visitas de este año. Realmente ya... Yo me lo esperaba. O sea, yo me lo esperaba que este vídeo no tuviera muchas visitas. Porque es un contenido que en mi canal no pegaba mucho. Porque es una reacción a un capítulo de Inazuma Eleven. Realmente. Porque Inazuma Eleven es mi anime preferido desde que era pequeña. De hecho, por ahí tengo mi camiseta de Inazuma Eleven. Los que me sigáis desde hace tiempo lo sabréis. Que es uno de mis animes favoritos desde que era pequeña. Prácticamente el único. Así que nada, pues subí aquí una reacción al primer capítulo. Me encantó este vídeo a mí personalmente. Editarlo y verlo. Porque, no sé, me hizo mucha ilusión a mí personalmente. Y ok, chicos. Este vídeo que subí fue un vídeo de información, ¿vale? Sobre la temporada 4. Si no recuerdo mal de Fortnite. O la 4 o la 5, la verdad. No me acuerdo ya. Pero bueno. Hablando del meteorito de Fortnite. Que iba a caer en pisos picados, tal. A ver si nos habían troleado. Y para ser un vídeo de información en mi canal. La verdad que nunca había subido ninguno. Y no está mal, no está mal. No me puedo quejar. No tiene muchos likes. Ok, por aquí venimos con el siguiente vídeo, chicos. De nuevo, otro unboxing. Ok, chicos. En este vídeo me enviaron mi primer mando personalizado, ¿vale? Está muy pero que muy chulo el mando. Realmente. Lo tenéis por aquí. Al fin y al cabo un unboxing más. Me mola grabar unboxing al fin y al cabo. Y creo que a vosotros os gusta verlos también. Ok, aquí dos días. Dos vídeos. Esto es muy fuerte. O sea, es muy random. Y aquí fue cuando Torete me regaló por mi cumpleaños. Que fue el 4 de abril. Este precioso mando que tengo por aquí conmigo, chicos. Mando de Xcontrollers. Que tenéis un 5% de descuento en la página. Con el código ESPE. Así que nada. Este vídeo está muy pero que muy guay. Por aquí uno de mis vídeos favoritos también. De los que más he disfrutado grabando este año. Segunda parte del Si te ríes pierdes. Que subí en 2017 con mis amigas. Mientras llovía lo grabamos. Este vídeo me encantó grabarlo sinceramente. No llegó a 5.000 likes ni nada de nada. Pero realmente si os queréis reír. De verdad. Si os queréis reír. No dudéis en ir a este vídeo. Vale, chicos. Siguiente vídeo. Aquí me quedé flipando el otro día. O sea, lo vi ayer. Que llegó a 100.000 visitas el vídeo ya. O sea, no me lo esperaba ni mucho menos. Así que bueno. Muchas gracias a todos por el apoyo en este vídeo. Y aquí les pongo preguntas como si tengo novio. Cuántos años tengo y tal. Ok, por aquí más directo. Más directo. Y aquí ya venimos hace 3 meses, chicos. El vídeo de mi setup. 2018, ¿vale? En 2017 también hice un vídeo. Tiene más de 300.000 visitas. Y más de 12.000 likes. La última vez que lo miré. No lo sé, sinceramente. Y pues nada. Este vídeo me encantó grabarlo. Siempre me lo paso muy bien. Pero además aquí subí el rap de mi canal, chicos. Que lo tenéis como a otro en este vídeo. Lo vais a tener como a otro en todos. Así que al final de este vídeo escucharéis mi rap. Que me lo hizo Bluff. Supongo que lo sabréis. Este día lo saqué. El mismo día que subí el vídeo del setup. Así que nada. Si queréis ver cómo es mi habitación. Mi zona donde hago los directos. Donde edito. Donde lo hago todo. Podéis iros a este vídeo. Que aquí está todo. Que está bastante preocupado. Y aquí, chicos. Venimos con directos. 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 Y aquí ya llegué a 100.000 suscriptores. En directos, chicos. En el especial 100.000. Veréis un breve resumen de ese directo. Y bueno, chicos. Pues el último vídeo que he subido. Que no ha sido este aún. Ha sido este vídeo de un blog de la Madrid Games Week. Aquí estoy haciendo un poco yo la marmota. Pero bueno. Fui a la Madrid Games Week. Estuve con mis amigos. Con mis colegas. Algunos no los conocí en persona todavía. Pero bueno. Desde aquí os mando un besazo. Que os quiero un montón a todos. Y que muchas gracias siempre por estar ahí. Y por apoyarme. Pues nada, chicos. Fue un blog bastante. Pero que bastante chulo. Os conocía a muchos de vosotros. Y pues nada. Me gustó muchísimo. Vale, chicos. Si empecé a grabar a las 6 y media de la tarde. Todavía. Sigo editando el vídeo, chicos. Desde las 4 por ahí que acabé de grabar. Sigo editando el vídeo. Vais a ver el vídeo. Bueno, ya lo habréis visto. Con un fallo tremendo, chicos. De Sony Vegas. Cuando se ven las partes en las que yo estoy comentando los vídeos que veo. Al principio de cada clip. Se ve súper pixelado al principio de cada clip. Y se ve súper mal. Pero bueno, chicos. He intentado hacer todo lo posible y no podía hacer nada. Pues nada. También estoy por aquí para despedirme del vídeo. Que se me borró el archivo en el que me despedí. No sé. Pero desaparecen por arte de magia. Así que nada, chicos. Me estáis escuchando con un audio seguramente un poquito más raro. Pero es que de verdad no me da tiempo a sincronizar ahora el blue jet y nada de nada. Es que no me da tiempo. Es imposible. De cifra, para este 2019 me planteo acabar el año con 300.000 suscriptores. No sé si quizás me he colado mucho. Pero me encantaría acabar el año con 300.000 suscriptores. Porque el año pasado empecé con 400.000 y dije que me gustaría acabar el año con 10.000. Y acabé con 17.000. Así que no lo sé. No sé si puede salir bien, si puede salir mal. Yo me pongo de meta de 300.000 suscriptores. Prometo traeros mucho más contenido de calidad y muchos más vídeos este año que entran. Y nada más, chicos. Acabo de subir una nueva fotillo de Instagram que estamos a nada de los 22.000 seguidores. Así que por aquí ahora mismo tenéis mi Instagram. Me podéis seguir. Por ahí hablo con suscriptores y todo eso. Y espero que le deis me gusta a la nueva foto. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos por verme una vez más. Por estar aquí un año más. Espero que tengáis un feliz año nuevo todos. Y nada, nos vemos el año que viene. ¡Qué rociosa! Pues nada, chicos. Nos vemos mañana, 1 de enero. Año nuevo con un nuevo directito por el canal. Así que nada, dejad un pedazo de like en este vídeo. Comentad qué os ha parecido este año. Suscribiros y activad la campanita si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos. Es el Plath, tío. Venga con Spe. Deja que este rap suene por todo tu estéreo. No es tan solo una cara bonita. Te va a enseñar cómo se juega al fútbol. Una chica te quiere. Sí, claro, como amiga. Ella no será la que en el Fortnite sobreviva. Elemental, aunque está un poquito verde. Control mental. Si te ríes, pierdes. Esto sorprende, no critiques. Tu viste duende. Alfa, sniper, no dejes que esto vaya fique. Múdate de habitación a una gran mansión en Los Ángeles Clippers. Sí, te acompañan los mejores. Marta, Luz, María, Nayara y Robe. Y para aquellos que te hicieron bullying de pequeña. No les has cerrado la boca. Se la has dejado abierta. Que esta canción se nos quede pa'l recuerdo. Tu pasado lo revuelvo. No lo resuelvo. Para atrás con la música vuelvo. La esperanza es lo último que pierdo. Que esta canción se nos quede pa'l recuerdo. Tu pasado lo revuelvo. No lo resuelvo. Para atrás con la música vuelvo. La esperanza es lo último que pierdo. Que esta canción se nos quede pa'l recuerdo. 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 Que esta canción se nos quede pa'l recuerdo.